Más información www.microsoft.com 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ilang pa natin dyan, bata! ¿Ilang na pa palaban? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está poquito aquí? ¿Aquí está aquí para buscar las presiones de agua? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.